Quiero informarles que estos pasados días estuve en la ciudad de La Paz, en estos dos días en reuniones con la Federación Boliviana de Fútbol, tras una convocatoria que se realizó a todos los directores del servicio departamental de deportes de los nueve departamentos, donde acudimos cinco ciudades para poder hablar temas inedentes a lo que es mantenimiento de los campos deportivos por parte de la Federación Boliviana de Fútbol. La Federación Boliviana de Fútbol, dentro de los que nos compete a nosotros como Oruro, principalmente hemos abordado uno de los temas, o hemos solicitado el día de ayer que se haga una inspección al estadio en Jesús Bermúdez y que se certifique como un estadio habilitado para un partido liguero en esta gestión dentro de la liga profesional. Y para esto, el día de hoy, en la mañana, se mandó una comisión para hacer la evaluación del primer escenario deportivo de Jesús Bermúdez, como también lo que va a significar la implementación del video bar. Se ha adecuado un ambiente para que pueda funcionar. Esta mañana, dentro de la evaluación que se ha realizado, se ha dado una certificación al primer escenario deportivo, al campo deportivo, y en lo que contempla la instalación del video bar, ya se ha visto el ambiente donde van a acomodarse los equipos para el video bar. Hay algunos detalles que todavía hay que subsanarlos, que no son de forma, solamente son de forma, que no son de fondo, sino de forma, el cual se va a subsanar en estos días. Además, tendríamos un 80% ya habilitado el Jesús Bermúdez, en estos días vamos a hacer nosotros las mejoras de esta habitación, y desde el fin de semana, posiblemente, en Oruro, tengamos un partido de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, a solicitud de uno de los clubes de la ciudad de Cochabamba. Es uno de los puntos que hemos abordado y que el día de hoy se ha concretado. ...con cinco directores a nivel nacional. Entonces, por favor, les pido que vayamos haciendo algunas consultas. El presidente va a darle unas palabras y después vamos a darle paso al director del CDB de Potosí para que también hable sobre las conclusiones de esta reunión. Muy bien, amigos periodistas, hemos tenido la primera reunión de coordinación entre los directores de CDB de cinco departamentos y la Federación Boliviana del Fútbol. Es la primera vez que se está realizando este tipo de reuniones para coordinar acciones y actividades en conjunto que beneficien sobre todo el estado de los escenarios deportivos donde se desarrolla el fútbol de primera división. Hemos tenido la oportunidad de escuchar las inquietudes por parte de los directores en base a algunos problemas que ellos ven en cuanto al desarrollo del trabajo hacia los clubes que hacen uso de esta infraestructura. También hemos podido escuchar las sugerencias para mejorar este trabajo. Y lo propio de la Federación Boliviana del Fútbol ha sido muy receptiva en cuanto a escuchar estas inquietudes y obviamente manifestar el compromiso de coordinar de manera conjunta el trabajo y todos los aportes que pueda realizar la Federación en beneficio de los escenarios deportivos. Bueno, primeramente agradecer a todos los medios de comunicación por brindarnos este espacio para poder informar sobre esta primera reunión que gracias aquí al ingeniero Costa hemos podido establecer acuerdos entre ambas instituciones de diferentes departamentos en beneficio del deporte boliviano. Para nosotros ha sido importante la predisposición de acá el ingeniero Costa para que de alguna manera como directores del CDD del Estado Club Nacional de Bolivia podamos viabilizar la mejora de nuestros campos deportivos, dar un servicio óptimo a nuestros deportistas y de esa forma también aportar con un granito de manera mutua. Para nosotros es una primera reunión como lo ha mencionado el ingeniero. Estamos planificando futuras reuniones para ir mejorando, no simplemente en el tema de la infraestructura, sino también viendo y velando el talento que existe en cada departamento. Entonces creo que esta predisposición para nosotros por parte del presidente de la Federación Boliviana del Fútbol ha sido muy descatable, muy plausible, porque hemos tenido acuerdos que a futuro vamos a plasmarlo y evaluarlo de qué forma ha beneficiado a nuestro deporte boliviano. En ese sentido, ingeniero, quedo muy agradecido en nombre de todos los directores para que de alguna manera, no sea la primera vez, sino también a futuro tengamos más acercamientos y podamos planificar actividades deportivas en conjunto con los departamentos y hoy por hoy estamos interesados en poder beneficiar al deporte boliviano. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Podemos pasar a una pregunta en los caminos de la playa. Bien, presidente, ¿cómo estás? Estamos en envío para Fútbol Manía y primero ponderar esta reunión creo que los alcances con todos los factores del fútbol que se involucra en la Federación Boliviana del Fútbol siempre es importante para encontrar esas soluciones, esas críticas que por ahí han molestado, pero que también esas críticas tienen que entenderse por los fondos y cómo se manejan los CDBs y nos puede nuevamente descargar justamente ese alcance que se va a tener para mejorar el fútbol boliviano. Sí, sí, la verdad hay una muy buena predisposición de parte de las autoridades deportivas o de la administración de deportes de cada uno de los departamentos. Si bien somos conscientes de que existe una crítica respecto al estado de cada uno de los grabados, sobre todo de los escenarios, también hemos escuchado a la contraparte. Hay problemas, por ejemplo, para el cobro de los pendientes que tienen algunos clubes. Esto nosotros como federación vamos a interceder para que puedan estar al corriente los clubes que tienen participación en la primera división y que les hagan llegar esos recursos a los respectivos CDBs para que puedan cumplir también los CDBs sus obligaciones y sobre todo realizar contrataciones para la mejora de estos escenarios. Entonces también hemos logrado un alcance de que la federación va a realizar un aporte en poner a disposición especialistas en escenarios deportivos, en temas de césped, mantenimiento de césped, riegos y demás que van a trabajar de manera coordinada con los especialistas de cada uno de los CDBs para ir mejorando el estado, sobre todo los grabados, donde se practica el fútbol de primera división. Ingeniero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos en directo con su amistad. En su momento, Marcelo Claure, presidente del Club Bolívar, había manifestado el afán de poder ayudar en este aspecto de los campos deportivos. ¿Se ha podido dialogar con él para ver en qué manera puede colaborar con estos escenarios deportivos que beneficia demasiado para el fútbol boliviano? Bueno, justamente hay una posición por parte de las autoridades de los CDBs de que se requiere ayuda, ayuda primero de los clubes, a ponerse al corriente con sus obligaciones, ponerla a mejor disposición, ayuda también de la Federación Boliviana Fútbol, la cual también nos hemos comprometido a brindar. Y obviamente aperturada o abierta siempre y agradecido por la ayuda que manifiesta cualquier dirigente o cualquier empresario que quiera aportar al beneficio del deporte boliviano, no solo el fútbol. Entonces, agradecer a través de esta conferencia al presidente del Club Bolívar, Marcelo Claure, si es que nos hace llegar cualquier sugerencia que va a aportar a la mejora de los escenarios deportivos en nuestro país. Presidente, ¿se puede conocer cuáles son los equipos que deben traer a los CDBs? ¿Cuánto va a ser el monto con el que va a colaborar la Federación Boliviana Fútbol? Bueno, se le va a hacer llegar una solicitud a través de la Federación Boliviana Fútbol a los clubes que tienen deudas pendientes con sus CDBs. Esto es importante que se pongan al corriente, puesto que se requieren esos recursos para tener en óptimas condiciones los escenarios donde se practica la primera división. Nosotros como federación vamos a disponer ya recursos para que nuestros especialistas puedan trabajar de manera coordinada con los CDBs y puedan ir mejorando la cualificación de los responsables de mantenimiento de cada uno de los escenarios. Entonces, consideramos que hay nuevas tecnologías que se deben ir incorporando en nuestro país. Son estos especialistas los encargados de transferir y transmitir estas nuevas tecnologías a los responsables de mantenimiento de cada uno de los escenarios. Presidente, esta ayuda inmediatamente ya se va a comenzar a hacer esta ayuda efectiva y que existe también la posibilidad del tema de ingresos para los CDBs con publicidad de parte de la Federación. Sí, sí, es otro tema de los que hemos tratado. Tienen una dificultad de los CDBs de generar ingresos por publicidad en cada uno de los partidos, puesto que hay una traba en el candado en el contrato de cesión de derechos televisivos que incluye la publicidad en los escenarios donde se practica la primera división. Entonces, estamos buscando salidas alternativas, vamos a buscar, vamos a ver la posibilidad de conseguir sponsors que puedan colaborar con los CDBs, pero que esto no signifique un perjuicio también en los clubes porque implicaría multas si es que no está de acuerdo la empresa de derechos televisivos. veremos qué medida incluso vamos a invitar a la empresa Telecélvico que pueda esponsorear a los diferentes escenarios o gobernaciones que administran estos pedidos. Veremos todas estas alternativas, está en tapete, vamos a nosotros también gestionar para que puedan mejorar estos ingresos. Presidente, esta ayuda, no está Cochabamba, no está Santa Cruz, tal vez otros departamentos, ¿también se los toma en cuenta o todo lo que es dinero? Sí, sí, tenemos entendido que esta es una posición prácticamente unánime de las nueve gobernaciones, de los nueve CDBs. Vamos a tener otras reuniones de coordinación. La idea es presentarnos nuevamente en septiembre para seguir coordinando y además de hacer una evaluación de lo avanzado en base a las determinaciones que se ha tomado en esta reunión. Lo importante es que se ha abierto un espacio de diálogo donde podemos intercambiar inquietudes y sobre todo sugerencias para la mejora de nuestros escenarios. Ingeniero, y este trabajo en conjunto va a beneficiar demasiado a la primera división, Y más aún con la tecnología VAR que se encuentra incluida en este carcelato. Sí, sí, se ha expresado también respecto a la tecnología VAR que tenemos una, los estadios están con licencias provisionales, que se necesita ya adquirir la definitiva, por eso es importante el trabajo coordinado entre la comisión VAR a través de su gerencia de coordinación de clubes y estadios y los respectivos CDBs donde se practica el fútbol de la primera división. También es algo, un tema muy importante, hemos solicitado como federación que puedan los CDBs interceder con las unidades de personalidades jurídicas de cada una de las gobernaciones para expresar nuestra preocupación en cuanto a la agilización de estos trámites porque es un requisito indispensable para que deben contar todos los clubes que están registrados en cada una de las nueve asociaciones departamentales del fútbol boliviano. Entonces, lamentablemente hemos fracasado en ese sentido con la Copa Bolivia y queremos ya trabajar de manera coordinada para que se pueda facilitar en la obtención de un certificado de nacimiento para las instituciones del fútbol como es la procedura jurídica. Entonces, agradecer la predisposición, la buena predisposición de cada uno de los directores de los CDBs acá presentes por haberse acercado a la ciudad de La Paz a realizar esta reunión. Hay un compromiso también de seguir trabajando de manera conjunta y tendremos que todo esfuerzo va a beneficiar al deporte en Bolivia. Bueno, nosotros hemos lamentado mucho la decisión que se ha tomado de ya cancelar para esta gestión del torneo Copa Bolivia. Consideramos que hubo una dejadez por parte de los clubes, puesto que el requisito que ha sido aprobado en la convocatoria a este torneo era simplemente el registro de inicio de trámite para la persona jurídica. Inicio de trámite. De manera posterior, se iba a exigir recién la persona jurídica. Lamentamos de que no se haya cumplido este requisito, además de que necesitábamos 16 clubes para que participen de este torneo y solo se han inscrito 11, de los cuales solo 5 han cumplido este requisito, que era comprobante de inicio de trámite. La federación, ni el consejo de la división superior, ni el de aficionados ha exigido la persona jurídica. Solo el comprobante de inicio del trámite. Entonces, esto nos debe llamar la atención y ponernos a trabajar de manera inmediata para que todas las instituciones del club boliviano puedan obtener por lo menos su certificado de iniciamiento, que es la persona jurídica. ¿Qué queda, presidente, el tema de los premios? El tema de los premios ha sido un premio asignado por Comebol. Entonces, estamos brindando el informe correspondiente y será esta institución superior la que pueda o nos va a indicar dónde va a ser reasignado este premio. ¿Se siente que se ratifica la reunión con el profesor de Estado Costas para ver a las seis de la tarde con los seis días? ¿No se va a declarar el profesor? Sí, yo les he comunicado que estamos aprovechando este tiempo para conversar con muchos técnicos. Tengo reunión con un par de técnicos más esta semana planificados. Son reuniones de intercambio de criterios, escuchar sugerencias, propuestas, etc. Estamos en pleno proceso de selección de un cuerpo técnico que se haga cargo de nuestra selección absoluta masculina. Es un proceso que lleva su tiempo. Estamos avanzando en ello y seguramente a medida que avancen las conversaciones con los técnicos, nos va a permitir ese diálogo ya ir tomando una decisión final en base a la selección que tenemos para nuestro cuerpo técnico. ¿Podríamos decir que estamos a cuenta recreativa, ingeniero, de conocer al próximo director técnico de la selección nacional? Sí, sí, nuestros plazos. Estamos dentro de los plazos. Nos habíamos trazado en agosto. Estamos dentro de ellos. Están cumpliendo todos los plazos que hemos fijado como procedimiento para la selección del cuerpo técnico. Entonces, ¿podría decir que los partidos amistosos que va a tener la selección original del PUDO van a tener el nuevo técnico? Estamos trabajando para ello. Presidente, el profesor Costas afirmó que es una semana decisiva en cuanto se refiere a este entrenador. ¿Qué detalles faltaría para que él pueda ser el nuevo trateca o todavía se analiza de forma general? Seguimos conversando, seguimos conversando. La puerta todavía no hay nada definitivo. Son diálogos que son siempre productivos. De todos modos, nosotros tenemos agendado también conversar con varios otros técnicos. Pero, por el acceso del tema del técnico, ¿se puede adelantar qué presupuesto, qué monto se está manejando para la contratación del profesional? Estamos trabajando en ello y viendo que se optimicen los recursos. Vamos a tomar una decisión en base a una administración eficiente de los recursos con los que va a contar la operación de la FUDO. ¿Hay alguna empresa ahí acerca para contar los derechos televisivos y de acuerdo a ello contratar el técnico? Bueno, hemos recibido varias propuestas, varios acercamientos también, los cuales vamos a exponer también en su momento al Congreso, una vez que tengamos ya propuestas más concretas. Hay también acercamientos de empresas que están interesadas en adjudicarse los derechos televisivos de FUDSAL. Entonces, creo que se está brindando un buen escenario para que la Federación Bolivar de FUDO pueda realizar una buena negociación para obtener buenos ingresos para el fútbol bolivar. ¿Qué le genera este molesto, Rafael, por el tema del video de arbitraje? Bueno, creo que hay una sustitutividad generalizada dentro del sistema de fútbol de la visión profesional, puesto que se perciben algunos errores pese a la incorporación de esta tecnología tan importante como es el VAR. Lo habíamos anunciado, es un proceso de adaptación. Esperemos que estas deficiencias estén marcadas en este proceso de adaptación. Sin embargo, hemos extendido una nota ya combinatoria al profesor Lugones para que puedan facilitar los videos y los audios de la sala VAR, perdón, la sala VOR. Ya esta nota es una nota combinatoria, reitero, donde necesitamos que se les proporcionen estos respaldos a la Comisión VAR y esta sea la encargada de subida a la plataforma FIFA o, en su defecto, si es que lo soliciten los clubes, también brindar esta información. Para nosotros es importante dar este gran paso por un tema de transparencia, así que estamos combinando a profesor Lugones para que presente estos respaldos que corresponden. Presidente, en cuanto al siguiente grupo para capacitar a los árbitros, ¿ya se han definido fechas? ¿Cuándo empieza? Sí, tenemos una fecha tentativa que es la primera semana de agosto, entonces estamos trabajando en ello para que se pueda capacitar el segundo grupo de árbitros, ¿no? Con esto estaríamos para esta gestión mucho más, mucho más tranquilos. Necesitamos la certificación de los otros 25 árbitros. Presidente, la última, perdón, Bolívar se va a sentar al exterior, va a jugar un partido internacional en España con el Girona, va a ir obviamente representando al país, ¿la federación va a colaborar en algo a ese viaje o es tema particular de Bolívar y ese viaje a España por ese proceso que va a estar discutiendo? No, no, es una iniciativa que involucra al Club Bolívar, si bien representa y vamos a apoyar siempre a los que representan a nuestro país, en este caso el Club Bolívar, pero la federación ahí no interviene en ningún aporte económico, en ningún índole, puesto que es una iniciativa del Club Bolívar, ¿no? ¿Se pará con Clonet para jugar en fecha clima? ¿Qué selecciones podría hacer, presidente? Bueno, estamos recibiendo varias invitaciones para jugar en Estados Unidos, jugar en Canadá, jugar en Europa, etc., ¿no? Estamos conversando con la empresa MediaPro, que también como una alternativa de salida a un conflicto contractual que tenemos en ese sentido, así que esperemos que en los próximos días ya tener una definición con qué selecciones podría jugar ya nuestra selección.